La nada siendo todo. De modo que esto es la nada siendo todas las cosas. Esto es ser. Todo lo que hay es el ser. Y en ese ser, en esa totalidad, surge la separación. En esta apariencia, los seres humanos son la única cosa que es autoconsciente. La autoconciencia es exclusivamente humana. Es el sueño. El ser surge y sueña que está separado de sí mismo, y después pasa mucho tiempo buscando por doquier eso que está por todas partes. De modo que ser es todo lo que hay. La autoconciencia es lo que surge, y el descubrimiento de que solo hay ser no tiene nada que ver con el buscador. De modo que esto lo que estamos comunicando aquí no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Yo no tengo algo que tú no tengas. El ser no puede ser conocido. Cuando eres un niño muy pequeño, solo hay puro ser. Solo ser. Y aunque el niño llora y parece hambriento, es el ser. Es la expresión del ser llorando, diciendo que hay hambre. Y después viene un momento en la vida de ese niño en el que se produce la separación, cuando la madre le dice al niño, tú eres Bill o Mary, y en alguna parte, energéticamente, surge la sensación de ser una persona separada. De repente, por primera vez hay una energía que se contrae hacia esa sensación de separación, y en el cuerpo se produce la sensación de que la piel es tu límite, de que vives dentro de esa frontera, y de que todo lo demás que ocurre, ocurre fuera de ti. De modo que la vida te está ocurriendo a ti, y en el momento en que comienza la separación, en el momento en que comienza, también comienza la búsqueda, porque la sensación de separación conlleva una sensación de miedo, inadecuación y pérdida. Lo he perdido todo. ¿Qué es? ¿Qué he perdido? ¿Por qué lo he perdido? ¿Por qué me ha ocurrido esto? De modo que la búsqueda se produce a partir de ese momento, y el buscador solo puede vivir en la búsqueda. Durante todo el tiempo en que hay separación, solo puede haber búsqueda de la no separación. Por la necesidad de volver a casa. Hasta que tu vida esté perdida, siempre te preguntarás por qué. Crecemos en este mundo de separación, y nos encontramos con otras personas que están viviendo en este mundo de separación, y todos están de acuerdo en que este es un mundo separado. Eres un individuo, y o bien tienes que hacer que tu vida funcione, o no. Esta es la lección simple y básica que se aprende cuando se está separado. Y esa idea de hacer que tu vida funcione, la idea de conseguir cosas, de conseguir amor, de conseguir dinero, de conseguir poder, de conseguir lo que sea, en realidad es el anhelo de volver a casa. Todo deseo refleja el anhelo de volver a casa. Todo el mundo está buscando. Y la dificultad es que crecemos y creemos que somos individuos, y probablemente creemos que tenemos una mente que comprende, y entonces pensamos que el modo de llenar esta sensación de pérdida, es intentar entender por qué hay una sensación de pérdida y hacer algo al respecto, y eso es la ignorancia. Esa es la dificultad. El problema de la búsqueda es que la búsqueda alimenta la separación. La búsqueda da energía a la separación. De modo que cada vez que intentamos encontrar la plenitud, seguimos siendo el individuo separado intentando encontrar la plenitud. Creemos que podemos conseguir la plenitud. Creernos que nos va a ocurrir. Me voy a iluminar o podría iluminarme. He oído que puedo iluminarme porque he conocido a personas que dicen que están iluminadas y que hicieron A, B y C. Ellos meditaron, o autoindagaron, o hicieron algo. De modo que puedo conseguir la iluminación. Pero no existe tal cosa como una persona iluminada. Ninguna persona de esta habitación se iluminará jamás. La idea de la iluminación personal es la ignorancia fundamental que lleva a la gente a seguir adelante con la búsqueda. La sensación de separación está en la raíz de la búsqueda. Y aunque nuestra vida pueda funcionar durante algún tiempo, por debajo hay una desesperación callada y un impulso de volver a encontrar la unidad. De modo que intentamos iluminarnos con más y más ahínco, pero nunca nos iluminaremos, porque estamos basándonos en un error fundamental. El despertar lo que yo llamo el despertar es despertar del sueño, y el sueño es el sueño de ser un individuo separado. Es un sueño hipnótico y muy poderoso. Si caminas por la calle Amstiar y preguntas a la gente, te dirán, sí, yo soy un individuo. Tengo elección y puedo hacer cosas. Eso es el sueño. Y durante todo el tiempo en que se está produciendo el sueño, en cierto sentido estás en una rueda de molino. Eres como un perro persiguiendo su propia cola. Y una de las principales dificultades es que el buscador no tiene ni idea de cómo es la unidad, y por eso está en un estado de anticipación constante. El despertar es un acontecimiento energético. Es un cambio energético por el que se sale de la contracción y se va a lo ilimitado. La liberación trae consigo la comprensión de que lo único que hay es todas las cosas. Todo lo que hay es el ser. Todo lo que hay es vivacidad. La vivacidad es ser, y todo lo que hay en esta habitación ahora mismo es vivacidad. Las cosas están ocurriendo. Oír una voz, ver a este hombre mover sus brazos. Eso es lo que está ocurriendo. Es la vida ocurriendo. Esto es ser. Esto es el ser siendo un micrófono microfoneando, esto es el ser siendo una silla, esto es el ser estando vivo. Cualquier cosa que creas que te está ocurriendo ahora mismo no te está ocurriendo a ti, simplemente está ocurriendo. La vida simplemente ocurre. Todo lo que hay es ser. Nadie puede enseñarte esto. Esto no es una enseñanza. Yo no puedo enseñarte a sentarte en una silla. No puedo enseñarte a respirar. No puedo enseñar a nadie a ser, porque ser ya es lo único que hay. Simplemente se trata de salir de la percepción, estoy separado de lo que está ocurriendo, y pasará solo ahí lo que está ocurriendo. Absolutamente simple. Cuando esto parece ocurrir, la gente viene y dice, el amante perfectamente constante siempre estuvo allí. La vida, el ser. Y lo extraño es que no puedo contar cómo es esto a nadie más, porque no puede ser conocido. Lo que esto es ni siquiera te lo puedo contar a ti, Tonly. De modo que podemos hablar y compartir ideas, y en cierta medida eso es la parte superficial de esto. Pero energéticamente, hay una sensación de algo que está más allá de las palabras. Tal vez podría describirlo como la sensación de que hay vacío. Solo vacío. Solo hay espacio ahí fuera. Ahí no hay nadie. No hay nadie. Solo hay espacio en el que ocurren cosas. Y toda la idea de que tenías una vida, y de que tienes una vida, y de que tendrás una vida, simplemente se cabe. Toda la idea del karma, de causa y efecto, de acción, de hacer, de caminos, simplemente colapsa. Este mensaje lo pone todo cabeza abajo. Todo lo que hay es ser. Todo lo que hay es esto. Y esto es ser. Ser. Ser habitación, ser cuerpos, ser asientos. Todo lo que hay es ser. De modo que esta noche vamos a compartir un mensaje raro y revolucionario. Podemos mirar juntos a la naturaleza del secreto abierto. Es un secreto en cuanto hay alguien buscándolo. Es abierto porque es todo lo que hay. Todo lo que hay es ser, y el ser es tanto nada como todas las cosas. No hay otro. En todo lo que es surge la idea de separación. Se trata del ser apareciendo como una entidad separada y soñando que es un individuo separado. De modo que lo que aparece es el soñador, y la función del soñador solo es soñar la separación, soñar que es un individuo. Y cuando ocurre eso hay un sentimiento de incomodidad y también de pérdida. Así es que, desde el momento de la separación cuando eres un niño pequeño, hay búsqueda. El reloj se pone en marcha y la búsqueda ocurre. Y esa búsqueda es el anhelo por llenar esa sensación de pérdida. Todas las enseñanzas del devenir te enseñan que eres un individuo separado, que tienes elección y que tienes que esforzarte por llegar a alguna parte. Y todo ese sistema de creencias refuerza el poder del sueño y el sentido de separación. Es tan solo el sueño. Es una historia. Es la historia aparente del ser buscando al ser. Pero es posible, cuando se está preparado, y no es que alguien esté preparado, que se oiga otra cosa. Se oirá otra posibilidad totalmente revolucionaria. Y lo que puede oírse es que hay un despertar del sueño. Pero no será el soñador el que despierte del sueño. El soñador, el buscador, de repente deja de ser, y eso es el despertar. Ocurre un cambio fundamental en la percepción. Pero no hay nadie que pueda hacer que eso ocurra, y el despertar tampoco le ocurre a nadie. Nadie puede hacerlo por ti, y tú no puedes hacerlo, porque tú, el buscador, solo puedes funcionar en la historia dinámica de encontrar, de anticipar. Será la próxima vez. Será después de la próxima meditación. Será en la próxima página. Las respuestas podrían estar en la página siguiente. El soñador siempre vive en la expectativa. El reloj siempre está en marcha. Finalmente, la liberación trae consigo la toma de conciencia de que no hay reloj, de que no hay soñador, de que no hay buscador, no hay gurú, no hay despertar o liberación. Todo lo que hay es ser. Entonces, tal vez descubriremos juntos que pueden surgir preguntas y, en cierto sentido, no habrá respuestas, porque no hay respuesta. La respuesta a la vida es que no hay respuesta. La vida es la respuesta. De modo que la mente probablemente seguirá luchando e intentando encontrar algo que pueda hacer y elegir, pero aquí puede descubrirse que eso no es posible. Existe el argumento de que el cuestionamiento sigue regenerándose a través de los diálogos, pero eso no tiene por qué ocurrir aquí. Aquí la mente descubre que no hay ningún lugar al que llegar, y entonces puede rendirse. De modo que la vida, esto, está ocurriendo aparentemente. Simplemente está ocurriendo en la nada. Este es un cambio totalmente fundamental, que es tan simple que confunde absolutamente a la mente. Es simplemente vivacidad, sin nadie que esté vivo. Siguiente extracto. Ha habido maestros iluminados que han tenido un gran carisma, y que también han sido capaces de magias, manifestaciones y demás. Las gentes han contado poderosísimas experiencias físicas, emocionales y mentales no sólo en la presencia del maestro, sino incluso a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué hay sobre todo eso? Se trata de algunos que tienen un montón de carisma y el don de manifestaciones y de magias. No es algo que tenga mayor relevancia que cualquier otra cosa dentro de la rueda de la vida. Recientemente alguien me dijo que había mirado dentro de los ojos de un supuesto maestro y que se había desvanecido por un momento. Pero si eso significa algo, ¿por qué sigue haciendo preguntas? En esos fenómenos no está aconteciendo nada de ninguna importancia que sea diferente o más liberador que vender hamburguesas en el mercado. La dificultad surge cuando las gentes creen que este tipo de acontecimientos certifican de alguna manera algún tipo de iluminación personal. Subsecuentemente, se llega a reverenciar a esas personas, y esto crea una división. Ven a esos seres aparentemente magníficos e inmediatamente llegan a la creencia de que ellos no podrán llegar nunca a ese nivel de importancia. Esta es otra manera de entorpecer el despertar. Por supuesto, es siempre la expresión infinita que quiere tener esta experiencia, pero igualmente lo es mi respuesta a esta pregunta, y también lo es su estar sentado aquí y escucharla. De lo que estamos hablando hoy aquí es de lo ordinario. De la magnificencia increíblemente pasmosa de lo ordinario. Es eterna y por siempre simple, aparentemente común y corriente, y sin embargo pasamos de largo en busca de algo mágico. Inmediatamente, aquí, se ve lo que somos. Si en las gentes hay una necesidad de ver magia, siempre habrá magos que satisfagan esa necesidad. Pero nada de esto es relevante para el despertar. Así pues, ¿qué podemos esperar de un maestro? Alguien que no le da absolutamente nada y que deja que usted se sienta inerme. Entonces es posible que usted se quede solo con lo que es. Si alguien le dice que hay algo que usted puede hacer, o que usted puede ser de una cierta manera, a fin de que acontezca el despertar, simplemente está alimentando que usted lo evite. ¿Qué quiere decir con eso? Todos nosotros tenemos un profundo anhelo y un profundo miedo al descubrimiento de lo que somos, y la mente inventa cualquier medio que puede para evitar este descubrimiento. El medio más efectivo con que evita el despertar es buscándolo. Cuando alguien comienza a abrirse a la revolucionaria posibilidad que está siendo comunicada aquí, entonces la mente lo ve como una amenaza. Estoy descubriendo que en algunas personas afloran entonces sus mayores temores durante un tiempo, y sienten entonces que quieren salir corriendo o intentan hacer algo para evitar esos miedos abrumadores. Esto puede ser un periodo decisivo, y a menudo se buscan rutas de escape. Algunos que escuchen este mensaje partirán, en un momento dado, en busca de un maestro que parezca darles algo. Un proceso o una manera de ser, tales como trascender el pensamiento, disolver el ego, ser honesto, ser moral, etc. Otros se sentirán también muy atraídos por alguien que se ofrezca a ayudarles a lograr algo llamado iluminación. Generalmente, estos maestros les harán ver de un modo u otro que su maestría es especial y única, y a menudo actuarán de tal modo que crearán una dependencia en el seguidor. Toda esta enseñanza personalizada es irrelevante para el despertar, pero llena de intriga, y satisface enormemente la mente durante un tiempo. ¿Se necesita un gurú? La vida es el único gurú. Todo lo que le ha acontecido a usted hasta ahora es su enseñanza, y es absolutamente apropiado para su despertar. En este momento, es estar sentado en esta habitación y escuchar estas palabras y posiblemente permitirlas ir profundamente dentro. Es la semilla que se siembra y cae en terreno fértil o infértil. Usted está dispuesto a escuchar cuando está dispuesto a escuchar. Usted no necesita nada excepto eso que ya tiene. ¿No es eso maravilloso? Así pues, no se inquiete por lo que necesita o no necesita. Todo está provisto. Abandone y repose en eso que es, y ciertamente encontrará al amado y redescubrirá su naturaleza original. ¿Cómo puedo reconocer a un gurú real o verdadero? No puede. Sin embargo, usted puede llegar a ver que no hay ninguna cosa tal como la verdad. Hay solo lo que es, como es justamente ahora. A quien quiera que encuentre a lo largo de la vía, eso es como tiene que ser. Si se sienta con alguien que parece ser un gran maestro pero habla desde la ignorancia, eso es la expresión infinita. Si escucha a alguien que está despertado y habla con claridad, eso es también la expresión infinita. Pero no hay ninguna garantía de que usted escuchará. Algunas gentes sienten la necesidad de estar con alguien que parezca ser muy especial y mágico e importante. Yo diría que busque a un maestro que no le dé nada, ninguna esperanza, ningún método, ninguna oferta personal que le lleve a usted allí, porque, por supuesto, no hay ningún lugar a donde ir. Busque a alguien que destruya todos sus sistemas de creencias y que le haga receder siempre a lo que es, justamente aquí. Cualquier enseñanza que le diga que usted necesita ser serio, honesto o purificado o cambiado a través de algún proceso, simplemente no es relevante. Yo me he encontrado con gentes que han estado con maestros orientales muy poderosos y que han tenido muchas supuestas experiencias espirituales. Estas gentes tienen una considerable dificultad para aceptar y vivir con la idea de que lo divino está en lo ordinario. Buscan siempre la excitación de estas supuestas experiencias espirituales y tienen muy poco tiempo para la idea de que un simple paso puede ser milagroso. Como consecuencia de ello, a menudo están un poco perdidos en el mundo ordinario y buscan siempre lo extraordinario donde quiera que pueden. ¿Pero no es la iluminación una cosa extraordinaria? No, absolutamente no. Ese es el punto. La iluminación es nuestra manera de ser natural y ordinaria. Solo en comparación con la separación es el despertar extraordinario. Repentinamente, ya no hay una sensación de alienación. Nada cambia en particular en la vida de uno excepto la percepción de todo. ¿Cuál es la relación buscador barra maestro? Nuevamente, no hay ninguna. En el despertar, no hay ninguna relación, porque la relación implica que hay dos separados que tienen algún tipo de acuerdo para estar uno con otro. Si el supuesto maestro ya no está inmerso en la separación y ha ido más allá de la ilusión de la egoidad, entonces ¿con quién se puede relacionar? Lo que se ve en esa forma por el buscador es libertad, espaciosidad y una celebración que resuena. Esto es solo el reconocimiento de lo que el buscador ya es. Usted es la luz. Simplemente repose en eso y celebre su derecho innato. ¿Cómo le ayudó su maestro? Yo no he tenido nunca un maestro, ni he visto a nadie como un maestro. Yo sabía, cuando aún era un muchacho, que la vida debe ser el maestro. Prefiero la palabra invitación. Esto fue confirmado cuando caminaba por el parque. Seguramente, usted necesitó comprender algo por los escritos de otras gentes. Oh sí. Mi primera comprensión realmente profunda, que vino de la lectura, fue una interpretación de las palabras de Cristo en el libro El Hombre Nuevo, de Maurice Nichol. Explicaba que la palabra arrepentimiento no significaba apesadumbrarse por los pecados y proponerse no pecar nunca de nuevo. La palabra, en la lengua nativa de Cristo, significa girar 180 grados y ver de una manera nueva. Esto fue para mí una revelación que llegó más profundamente que la comprensión intelectual. A una edad temprana, yo sabía que había un secreto, y sentía que Cristo sabía y vivía este secreto, y que mucho de lo que dijo se refería a él. Después de caminar por el parque, los escritos de otras gentes sobre este tema, fueron para mí como una confirmación, y también aprendí de estas gentes, cómo comunicar de una manera más clara. ¿Qué más aprendió usted con sus lecturas sobre Cristo? En aquella época, llegué a comprender también el significado del simbolismo de la cruz cristiana. La vida es aparentemente un viaje horizontal a través de algo que nosotros llamamos tiempo. Parece oscilar entre experiencias negativas y positivas, y mientras creemos que somos individuos separados, tratamos de hacer nuestras vidas tan positivas como sea posible. Sin embargo, como veo ahora, todo el mundo tiene exactamente las experiencias que necesita de una y otra polaridad, independientemente de sus esfuerzos para influenciar ese equilibrio. El aparente viaje horizontal solo tiene un propósito, que es invitarnos a ver otra posibilidad. Esa otra posibilidad es la realización de la verticalidad. Nosotros somos la línea vertical que intersecta la línea horizontal. Nosotros somos la luz que vive dentro de la experiencia de la vida ordinaria. Y esto es lo que significa el crucifijo. ¿Algo más? Sí, el perdón de los pecados. Siento que Cristo hablaba directamente a sus discípulos sobre estas cosas, pero lo que decía a las gentes a menudo estaba oculto en parábolas. Cuando decía a las gentes que sus pecados estaban perdonados, estaba diciéndoles realmente que nunca habían tenido un pasado del que pudieran ser tenidos por responsables. Simplemente habían sido personajes vividos por lo infinito, sin haber tenido nunca ninguna elección ni libre albedrío. ¿Siente usted que cualquier tentativa de organizar cualquiera de estos conceptos inmediatamente los devalúa? El secreto que está disponible, y que usted de todos modos ya es, no puede ser devaluado nunca. La palabra escrita no puede revelar el secreto, porque un secreto es un tesoro vivo, vital y atemporal. Pero la mente se protegerá a sí misma, aparentando apoyar la comunicación que se está produciendo. La evitación de lo que más se teme, se crea convirtiendo en un método o un sistema lo que está siendo comunicado. Método o sistema que puede ser formulado, empaquetado y distribuido a grupos de gentes. Esto ha acontecido a través de la historia, y está aconteciendo hoy con maestros, que desean controlar a grupos de gentes. Por ejemplo, algunos maestros dan a las gentes nombres nuevos. Y, por supuesto, esto refuerza más el sentido de individualidad ligado a una identidad nueva, pero todavía separada. Se forman grupos, y o bien las gentes viven juntas en ashrams, o pertenecen vagamente a una organización. Como resultado de esto, se crea una sensación de singularidad y de exclusión del resto del mundo. Esto atrae mucho a la mente guruista. Es también una manera muy efectiva de que el secreto permanezca oculto hasta que pueda emerger, cuando sea apropiado. A mí me parece que usted tiene algo que yo no tengo, y quiero obtenerlo tan rápidamente como sea posible. Primeramente, usted no puede ir rápidamente a donde usted ya está. Pero comprenda esto realmente. Viva con ello y trate de ver profundamente lo que se está diciendo realmente. El problema es que usted piensa que debe acontecer algo. Usted está esperando que acontezca algo. De hecho, acontece continuamente, y usted simplemente no lo ve. Yo no tengo nada que usted no tenga. La diferencia es que yo ya no espero nada. Esto es ello, y eso es el fin de ello. Abandone la búsqueda de que acontezca algo y enamórese, enamórese íntimamente del don de la presencia en lo que es. Aquí, justamente aquí, está la sede de todo lo que usted ha anhelado siempre. Es simple, ordinario y magnífico. Vea, usted ya está en casa. Gracias por ver el video